Hasta nuestra redacción llegó información sobre una nueva demanda en contra de Vicente Fernández Jr. por supuestas amenazas en contra de un socio de su ex esposa ya, Karina Ortegón, que responde ante estas nuevas acusaciones, Vicente. Buenas tardes, querido Vicente, desde Guadalajara. ¿Estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, querida Addis? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás, Mónica? Bien, amigo. Muy bien, amigo. Oye, ¿eres mafioso? ¿Andas amenazando a la gente? Vicente Fernández, dime la verdad. Se juntaron el hambre con las ganas de comer. Oye, ¿es mentira esto? ¿O sea, no has amenazado a nadie? Esa declaración, esa declaración cuando la primera vez que salió la denuncia que había violencia doméstica, declaró, tienen grabado, que también declaró que había llamadas que era de un número privado, pero que no estaba grabada, pero que sabían que era yo. Ah, ok. Se me hace un poquito ilógico, un poquito ridículo, que ni nací ayer como para estar llamando a personas como para que me graben o me tengan grabado, tener una evidencia de algo tan delicado. Claro, y amenazando a la gente. No, se juntan el hambre con las ganas de comer. ¿Esto va a proceder, Vicente, o no? Porque estás diciéndonos que ni siquiera tienen un audio. Dicen que hablan de un audio, pero dices tú que no existe tal audio. No, bueno, la declaración, si ustedes ya la tienen ahí, dice literalmente que no tienen cómo probarlo, pero es de un número privado, pero que reconocen que saben que soy yo. Son dichos, pues hay que demostrarlos, ¿verdad? Oye, Vicente, a ver, ya acabó tu relación con la señora Karina Ortegón. Ya cada quien se fue con su golpe a su casa. ¿Ya le devolviste las cosas que decía ella que no la habías devuelto? No tengo nada que devolver. Sí, todo está comprobado que se llevó lo que se tenía que llevar. Bueno, entonces ya son ganas de joder nada más, pues. Un poquito más que eso. Ok. Oye, Vicente, ¿y este dinero del SPA? ¿Qué pasó a final de cuentas? ¿Cómo se arregló? Ella decía en un momento si era un porcentaje, el que faltaba que tú pagaras. Sí, es un 90-10. Nada más que como es el porcentaje 90-10, la única administradora y la única representante legal en esa situación es la que tiene el mayor porcentaje. Por lo tanto, si hubiese algo que yo tuviera alguna obligación, pues es en el porcentaje de la cantidad que se tuviera que tener especificado. Vicente, querido, el divorcio en efecto ya está. Se siguen dos casos, tengo entendido. Como bien decía Mona, es el tema del SPA. Pero también esta denuncia tan delicada contra ti y esto que dice tu ahora exesposa sobre lo que supuestamente hiciste o le hablaste a su hija menor. ¿Qué dices de eso? ¿Cómo va ese tema? De ese tema sí tengo una orden de restricciones. No han perdido la validez. Eso ya se verá en el juzgado y en el momento que se presenten las pruebas. De lo que sí te puedo decir, que las muestras y las pruebas que se acreditaron desde un principio que yo pedía un mantenimiento de 470 mil pesos fue una mentira y quedó demostrado con papeles. Que yo no firmaba quedó demostrado con papeles. Que se hizo la declaración en el programa Suelta la Sopa con Aileen Mujica que firma, me dame el divorcio, no me quiere firmar. Eran puras mentiras y estaba acreditado que estaba notificada desde el 17 de febrero y aún así se presentó a decir su versión en el programa. Por lo tanto, si hay una consecuencia de hechos de los cuales estoy mencionando que han estado en diferente forma negativa de aprobación de lo que me acusaban porque no se ha acreditado nada a su favor. Vamos a demostrar que las otras dos pruebas o las otras dos acusaciones siguen la misma consecuencia. Puedo preguntarte sobre otro tema pero que tiene que ver en el caso de Aileen Mujica a quien hasta ahorita no has demandado, ¿cierto? Sí, pero es una vergüenza ajena que una persona extranjera venga a despotricar o a decir de una situación tan delicada como lo es la situación que está globalizada no nada más en México de la seguridad que inventen cosas y que estén llevándose entre las patas a inversionistas como empresarios como el señor Gou personas que están dentro del elenco que están rifándose tiempo, dinero, esfuerzo por presentar un trabajo y ganarse unos honorarios día a día en cada presentación y que los boten con la mano en la cintura es un poquito ridículo y que con esa desfachatez diga que le hicieron un secuestro es tres mamás por querer justificar de aventar una chamba al aire Yo quiero preguntarte justamente de eso Vicente, perdón ¿qué tan cierto es que hace aproximadamente tres semanas hubo un acercamiento por parte de la señora y la empresa para la cual ella ahorita está laborando para hacer una entrevista contigo en fin de semana cuando ella en ese momento tenía compromiso con el señor Gou en fin de semana ¿nos puedes confirmar? Mira, a mi abogado le dijeron que de parte de la empresa iban a presentar una disculpa como yo lo solicité desde el primer momento que yo exigí una disculpa pública así como estaban acelerando cosas yo le había dicho literalmente cuando hice declaraciones en los medios que aquí en tu programa lo hicimos lo hice que a mí me lo demostraran con papeles no nada más de palabra porque yo sabía lo que yo estaba hablando cosa que no hicieron y saben lo delicado que es esa situación y más por las leyes de Estados Unidos ¿y qué pasó entonces? estaba la intención de poder limpiar o limar as perezas con una disculpa pero cosa que no presentaron y que no han presentado entonces ¿sí había ese compromiso o no contigo? me lo ofrecieron pero no lo presentaron Vicente hay algo que no sepamos porque es como demasiado o el odio o la ardidez o la terquedad o no sé cómo llamarle porque primero el señor Vicente Fernández pide 470 mil pesos mensuales que yo le dé el señor Vicente Fernández me pegó el señor Vicente Fernández como es discapacitado le tengo que dar el dinero el señor Vicente Fernández me violentaba el señor Vicente Fernández mal tocó a mi hija el señor Vicente Fernández amenazó a mis hombres puta ¿qué va a pasar? ¿cuándo va a acabar esta pesadilla? para nosotros está todo dar que siga dándonos nota a Cary Ortegón pero qué frega para ti ¿no? no bueno mira la cuestión es de que cuando dan una nota y se demuestra que es falsa por las consecuencias se tienen que girar en el momento que tenga que haber una una acción hay una reacción y repercuten este después de dar un resultado ¿no? claro Vicente Fernández hasta Guadalajara un cariñoso abrazo gracias gracias Gustavo gracias gracias a todo el público cuídate te queremos bye ahora sí